Hola a todos, bienvenidos, soy Jessica, y soy James, y estamos en un nuevo episodio de Batman Arkham Knight, la temporada de la infamia, bajo la superficie, los DLCs, vamos a hacer la misión de bajo la superficie, a por nuestro querido Killer Croc, vamos allá, vale, dice investiga el dirigible caído en la bahía en busca de supervivientes, dale, vale. Tienes un problema, Bruce, y grande, ¿has oído hablar de Iron Heights, el dirigible prisión? Pues acaba de desplomarse, y ha caído en la bahía de Gotham, puede que haya bajas, o fugitivos, nos vemos allí. ¡Nightwing! Ha vuelto Nightwing. ¡No me lo espero! ¿Es por aquí? Sí. Por ahora, a la derecha. Sí. ¡Qué guay, tenemos a Nightwing! Lo tenemos. No lo sabía. Oh, qué vacía está la cárcel. Mira, tío. Bueno, ya visteis... Por así no falta hablar, que si no, están siempre dando por sacos. Ya visteis el anterior vídeo que subimos, que era el del sombrerero loco, esta vez vamos a por Killer Croc, por ahí no es, es por la puerta, normalmente es por la puerta. Para de aquí en adelante, normalmente es por la puerta. Y nada, a ver, ya os digo, no sé cuánto durará cada vídeo, en principio lo ideal sería subir un vídeo por misión, pero bueno, si se nos hacen largos, pues preferiremos hacerlos más cortitos. Yo quiero ver a Killer Croc. Sí. A mí me da igual el resto, yo quiero ver a Killer Croc. Muy bien, pues lo veremos, lo veremos. Es una promesa. ¡Ay, qué majos! Me dejan cargarme la estación. Bueno, la estación, jope, ya volvemos a los comienzos del juego. La comisaría. La comisaría. Las estaciones en inglés. A ver, este mapa todo se puede destruir, es genial. Sabía que esto era una madre, con el triángulo. Pero no, no hacía falta. Es que quería oír de igual, perdón, perdón. Da igual, está final. Da igual, si luego lo pago yo, seguro. Ha vivido tiempos mejores. Sí, pues, antes de Batman, porque vamos. También, verdad. Chabal, que he recuperado. Rápido. Muy bien. Conducción de Jessica. Ya, 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 ya. X, X. Y volvemos. Si puedes. Te has chocado en el puente, tío. X, ¿pa' subir? Pues parece bonito. ¡Ay, mira! Escuchad lo que se oye. Hay un cadáver. Ah, es verdad, la música clásica. Profesor P. Sí, la misión de... No me acuerdo lo que se llamaba. El crimen perfecto, ¿no? O algo así. Sí. Está en nuestros capítulos de misiones secundarias. Hecho. De Batman Arkham Knight. Acabamos de llegar a un pedazo de dirigible. Que tenía muchos presos. Aquí estoy. Sí, voy de camino. Sin jata. ¿Recuerdas? Prisión de Ironhides. ¿Qué sabemos? ¿Qué se puede decir? Imagínate la peor cárcel del mundo. ¿Datman? No, pero sí, bastante mal. Lo que no entiendo es lo que ha estado haciendo en el espacio aéreo de Gotham. Habrá recogido a alguien sin que lo sepamos. Voy a entrar. No me gusta nada esa voz, tío. No sé ganar. Pero oye, si no tiene capas, ¿por qué no le da la gana, eh? Se ha diseñado en el traje. Para si va más despacio. Tienes razón. Hay gente muerta. Sí, porque se ha desplomado un dirigible en el que iban. Es cierto. Uy, mira. Por el fuego mejor no. ¿Dónde estás? Ah, ahí estás. Hola. Tú eres un guardia. Ah, ahí va. Se ha estrellado. ¿Cómo? Jones. Cocodrilo. O lo que coño que quiera que sea ese lagarto. Ha escapado. Y se ha cargado el motor. Sigue por ahí, Batman. Nos está cazando. Calma, calma. Te llevaré a un lugar seguro. ¿Oyes bien el audio? Yo sí. Ah, yo lo digo como con distorsión serán los casos. Sí, sí, bueno, también, o sea... La aeronave llevaba a Waylon Jones. Ahora está suelto. Sí, lo suponía. He encontrado a un guardia. Bueno, a medio. No te pares. Hay que encontrarlo, rápido. No sé por qué le he dado eso, porque no he descubierto nada. Ah, aquí hay algo. ¿Dónde tengo que ir? Ah, allá abajo. No, hay fuego. Ahí puedo bajar. Es verdad. A lo mejor es por ahí. No. Sí, a lo mejor es por aquí. No. ¿Sí? No sé. No. Ah, por arriba a lo mejor. No, por arriba de donde has hablado con el tipejo ese que te ha dicho lo del killer, creo. Es que por aquí arriba me había salido... Ah, no. No, señorita. Vuelve. Voy. Combat. Que no, está todo controlado. Por arriba, aquí, X. Trepar. Hola. Quita el modo detentivo cuando no sea necesario. Ah. Preso. Está preso. No, no es peligroso. ¿No puedo hablar contigo? No envíes de nuevo ahí. Más pruebas, no. No lo supongo. Oh, ¿qué se estaba pasando? Ah. Quédate en la César. Enseguida te saco de ahí. Vale, ¿cómo voy ahí? Abajo y círculo. ¿Abajo y círculo? O sea, catillo y círculo. Te lo pone ahí. Ah. Y continúa. Yo solo spoileo las cosas que ya está spoileando el propio juego. Sube. Oh, Dios mío. Vale. Por aquí no. Por ahí. Eso es. Vale, que no me acuerdo que iba a decir antes de todo esto. No, no sería importante. Seguro que no. Ah, sí. ¿Tú te crees que si hubiera un Batman real llevaría capa? En teoría la lleva para distraer y que no le disparen. Ya, pero es que si se la agarras... Mientras luchas, ¿sabes? Y van un montón. ¡Cogerle la capa! Pero es como de titanio, ¿no? O algo así, reforzado. No sé. Ok. Es de partículas inestables. Ah, espera, que voy. Aquí. ¡Socorro! ¿Sabes? Esto me tengo. X. Te estás defecando en él ahí. ¡Oh, oh! ¡Ay, qué miedo! ¡Sácalo, por favor! Y cierra eso. No le dejes al borde. Teníais a Cocodrilo aquí. ¿Para qué? Solo sé que fue una mala idea. Rankin jugaba con fuego. ¿Dónde están atrapados los demás? Vi al alcaide justo antes del accidente. Más vale que te desprisa con lo de ahí fuera. Llegaré a tiempo. Espérame aquí. Lo paso fatal con el Cocodrilo. En el asilo me daba muchísimo miedo. Siempre que salía me daban susto. Generaba mucha tensión, sí. Vale. Vale, continuemos. ¿Por dónde ahora? A ver, por ahí hemos venido, en teoría. Eh, eh. Esto es cosa de... No, creo que no existía eso aquí. Ah, sí. Bueno, eso es para taparlo y luego lanzacabos, ¿eh? ¿No? Nosotros tenemos una vieja historia con este gatillo. Ahora te lo has aprendido. Hombre, chavales, después de tirarme una hora ese día... En el Origins. Vale. Lanzacabos, ¿no? Tiene pinta. Oh, tío. Se me da muy mal el lanzacabos. ¿Cómo puedo hacerlo más lento? Ahí. Ahí. Es como muy intuitivo. Yo en verdad no lo sé. Pero sí que lo sé. Siempre lo sé hacer a la primera. Yo supongo que caerá a alguna superficie. Me, me, me. ¿Dónde estás? Ah, ahí. Hola. El Alcaide. Buah, esto se lo come. Gracias. Tenemos que irnos de inmediato, Batman. Hay que detener a Waylon Jones. Que se hunda esto y todos los que están aquí. Esta música. ¡Ah! ¡Alba, no! ¡Que no es la guía! Que ese tío tan malo no podía vivir. Eh, ha crecido el cocodrilo, ¿no? Sí, el diseño es un poco de Tortuga Ninja. Espera un segundo. ¿Qué? Cocodrilo tiene al Alcaide. Voy para allá. No. Maldito. Es que no te tenías que haber movido, Jessica. Que creo que había un... ¿Un qué? Eastern Egg. ¡Gorila Grove! ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices, el llano de Flash? ¿Qué hacía aquí? Es un Eastern Egg solo, ¿eh? Porque esto es Iron Hike. Es una... Ah, donde van todos. Los de Flash, eso es. ¡Qué fuerte! Era un Eastern Egg que quería... Corina Grove. Que creo que todos deberíamos celebrar. Sí. Esto es el gimnasio. Mola, ¿eh? Una pista de baloncesto. No mola tanto, tío. No me quiero pegar con esta gente. Bueno, no tienen ni escudos ni nada. Es solo... ¿Cambiar de personaje? ¡Ha venido! ¡Qué fan, qué felo! Los Beatles. ¡Qué fan girlismo, por Dios! ¡Eh, que está defendiéndome! Eliminación en equipo. Volvamos a los viejos hábitos. ¡A ti, Zah! ¡Machaca! Mi brazo es una estaca. Vale, no tienen ni escudos, ni pinchos, ni nada. Es solo pegar... ...cuadrado, triángulo. No sé, no. Quería... Creía que me había salido del... ¡Oh, qué guapada! ¿Qué haces, mi carajo? ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Me has roto el combo! Eliminación en equipo. A ver cómo sale la suya. ¡Ah, qué guay eres! Ha sido a gusto, ¿eh? ¡Sin escudos! Sí. ¿Has cambiado la batman? Eliminación en equipo. ¡Eso es lo que quería! Ah, pero no se ha podido por lo ganado, tío. Estaría muy bien. ¿Ya me sale? No. No, no. Pues entonces, quiero que se los cargueres, ¿sabes? No, batman. Un golpe más. Eliminación en equipo. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Bum! Está listo. ¿Ya? Muy bien. Sí, señorita. Hola, jefe. Bueno, jefe. Se llevó el alcaide. ¿Por qué no lo mató? Huyó, sin más. ¿Le gustará comer despacio? Vale, continuemos. Hola. Hola, ¿y creéis? ¡Qué guapo es, eh! Bueno, pero es más guapo en este juego... Ya me da igual. ¿Qué pueden kirreando? Que se aguanten. Es más guapo en este juego... Ya no es peligroso. Ya es un tonto. Ah, amiga. Pero es malo. No, ahora es bueno. Nos hemos pasado el juego. Pero se lo sigo odiando. Es por aquí, ¿verdad? Nos ocupamos de los prisioneros. Estás a salvo. Tío, gracias. Cuando oí que se abrían las celdas, pensé que era el final. Debo acceder a esa puerta. Buena suerte. Funciona con tarjetas. Dos en concreto. En cuanto este trasto cayó en picado, se piraron. Cabrones con suerte. Los encontraré. Nightwing, voy a por las tarjetas. Saca a los supervivientes de la aeronave. Está hecho. Veré la base de dados. Tú no te dejes a nadie. Amo Bruce, parece que cuando el dirigible se estrelló, dos guardias saltaron en paracaídas. No me debería decir que están a salvo. Es Gotham. Envíame las ubicaciones. Por supuesto. Aunque solo puedo aproximarme al lugar de aterrizaje, tendrá que buscar pistas usted mismo en cuanto llegue. Es que mira qué guapo es. Me da igual todo lo que han dicho, porque solo estaba mirándole. Madre mía, estamos enamorados de Nightwing. Sí. En fin, vamos a seguir. Sí, te has enterado. Bueno, por si no te has enterado, porque estás ahí menando, babeando con Nightwing, tenemos que salir del dirigible, ¿vale? Salir. Salir del dirigible. Vámonos. Con la cara valía. Tenemos que salir del dirigible. Y en realidad es que he pensado en plan, bueno, vamos a entrar entero. Ya, ya, claro, qué demonios. Y por dónde hemos entrado. Y tenemos que ir a buscar a dos paracaidistas que han saltado del avión del dirigible cuando éste se displomó. Una curiosa manera de huir. Podríamos haber hecho todo esto con un lanzacabos, ¿sabes? Habríamos llegado en un segundo, pero bueno. No sé, tampoco he tardado mucho, ¿no? Tienes que usarlo igual aquí. ¿Seguro? Ah, no. Ahorita sea, he quedado mal. Es que a mí, yo siempre lo hice en un lanzacabos. Vale. Tenemos que buscar a dos tíos que han saltado en paracaidistas y que nos den unas tarjetas para poder abrir una puerta. Sí, esta es la parte un poco así más repetitiva de la misión, porque por lo menos solo son ¿Me salen ahí ya marcados? Sí, 811 metros. ¡Vamos! Que por lo menos solo son dos, ¿vale? No es que haya que ir a cinco o tal, que es lo más... O a tres, como en la misión anterior. Exacto, con dos nos vale. ¿Quieres que hagamos otra vez el buen asesinato del profesor Pig? No, no, por favor. Ya está bien. Es que yo me he pasado el juego más veces que tú, que tú es... A mí eso me ha gustado. Ostras, pero sí, sí, pero yo necesito que pase un tiempo para volver a pasarme esto. ¿Seguro? ¿No te apetece un poquito de desvito? No, Realer no. No entiendo por qué el archienemigo de Batman es el Joker, tío. El peor es Realer. Ya, tío, con diferencia. Vale, esta es la zona y ahora lo que te han dicho. No te pueden localizar exactamente dónde es. Tienes que buscar... Creo que es encima de la grúa, me ha parecido verlo. ¿Ya lo has visto? A ver, está buscando un paracaídas. Ah, ya. Tiene que ser bastante llamativo, ¿vale? Ah, pues sí. ¿Es eso o no es eso? Sí. A ver, modo detective. Sí, sí. Mod detective. Sí, que sí, que es ahí. Sí, pero tienes que buscar al tío colgando. Ah. Claro. Si es que hay un tío colgando. Ahí. Ahí hay un tío. No está colgando, pero... Eso no se puede decir, aunque sea en español. ¿Y si lo dice en inglés? A ver, ¿estás ubicada o no estás ubicada? No sé dónde está ese tío, no. Gira a la derecha. A la derecha, la cámara, la cámara. A la derecha. A la derecha. ¿Esta es la derecha? No. Pero la cámara, no el muñeco. La cámara. Ahí, ahí está. El muñeco. El muñeco. El muñeco. Por favor. Vale. Ah, sí, está colgando. O no tiene muy buena pinta. Creo que... Venga, llame tu tarjeta. Las cosas que hay que hacer para atrapar a los malos. Uno de los guardias no ha sobrevivido. Informa a Cash que recojan su cuerpo. Por supuesto. Esperemos que a su colega le fuera mejor. Probablemente no. O probablemente sí. Esto es Gotham City. Siguiente punto a localizar. No ponen lo lejos que está. No, no me está saliendo nada. Pero enfócate como... Eso, se enfoca el mapa y yo qué sé. Ahí está. Ahí, vale, vale. Ah, bueno, mira, están cerca además. Sí. Estas misiones yo recuerdo que no se hacían tan pesadas. No había que desactivar. Gratuitamente. No sé cuántas bombas. Y puertas y tanques y tal. Y misiones de depredador. Eso es. Cada dos por tres. Vale. Mantenía la esencia, pero facilitaba el acceso. ¿Te acuerdas que no quieres rescatar un banco? No, por favor. Con dos caras. Estás por la zona. ¿Le has visto? Sí, aquí. Anda, qué bien. ¿Está ahí? No, sé. ¿No detectives? ¿O le están abrumando? Vale, voy a rescatarte. ¿Cómo muera por vuestra culpa? Eh, eh. ¿Qué? Eliminación de esta, que no te enteras. Te quitas a cinco de golpe. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Bueno, a tres, porque no tenemos la mejora. Pero bueno, ya son bastantes. ¿Qué es? Da igual cómo lo he estado atacando. Triángulo. Eh, batarán quiero decir. Siempre digo triángulo. Cuando te ataquen ahí, batarán. De una. Pla. Le das al gatón. Y muere. O sea, es que muere, tío. Vale, esto también. ¿Ves? Fácil. No tienen escudos, no tienen... Menos mal. Eso es. Ahora, ¿dónde está el tío? Modo detectivo. A ver. Ahí. ¿Y si me voy, te dejo ahí tirado? No, esto que suena es lo de los bomberos. Ah, no, es lo del banco. Sí, sí, eso tiene pinta de lo del banco. Sí. ¿Todo bien? Alterado, pero me recompondré. Necesito tu tarjeta. Mira, tú no lo entiendes. No tengo permiso para darte acceso al área de alta seguridad. Iron Heights no es... Es complicado. Soy Batman. Tengo derecho a todo. Y nada más, ¿sabes? Dos frases. Uy, se empieza a destapar cierta trama. Hombre. A ver, vamos a ver. Tengo las tarjetas. Informa de tu situación. Casi yo estamos devolviendo a todos a la comisaría. Vuelve a la aeronave en cuanto acabes. Cocodrilo no escapará. Vale. Tú te quedas ahí. No puedes. Malo, malo, malo. Hala, venga. Vamos al dirigible otra vez. Yo creo que está bien. Es verdad que entorpece un poco el ritmo. Que lo que apetecía era seguir en el dirigible con Nightwing y tal. No, pero está guacho. Pero está bien. Ya, es que quería irme aquí a un sitio elevado, ¿eh? Sí, así vamos directamente. Uy, está lejos. Está lejido. ¿Quieres que cojamos? No, si te acuerdas, haz un picadito. Sí. Eso es. Y pégale. Así vamos más rápido. Eso es. Ya le iremos con el gancho y tal. Esto es de que nos enseñaron a cerrar en el city. No se nos ha olvidado nunca. O Dios mío, otra que lo pasé súper mal haciéndolo. La prueba de Rassal Ghul de Arkham City. ¿Algún día jugaremos a Arkham City en este canal? No lo sé. Molaría. A ver, me gustaría volvérmelo a pasar. Sí, a mí seguro. Pero habría que darle también variedad a esto, ¿no? Sí. A no ser que... Bueno, ya estamos al lado prácticamente. Nos hemos hecho medio camino. Bueno, el gameplay actual, creo. Que sí es actual. No lo sé. Creo que ya no es actual. Hemos tenido Pokémon Uranium. Sí, sí. Bueno, sí, bueno, lo hemos pasado. Es verdad. No sé cuánto se publicará esto. Sí. Podría mentiros. No. Ved nuestra serie de Pokémon Uranium. No os la perdáis. Está muy interesante. ¡Spam! ¡Always spam! Un poco de spam. Siempre viene. A ver, ¿a quién se le ocurre meter a unos presos ahí? Es que no han visto la gente con él. Ah, que te he entendido comer. Con él, la película de Nicolas Cage y John Markovic. Spam de Nicolas Cage por algún motivo también. A agacharse. Y ahora también puedes utilizar el lanzacabos o ir como ha sido como un gorila grot. Gorila grot. Pero con un lanzacabos, ves, llegas hasta el final, pero bueno. ¡Ah, aquí no puedes! ¡Ah, lista! ¡Oh, Dios mío! Una cada uno. Eso es. A ver si la has pegado bien, llegarás de una. ¿Has visto? Es un apacible viaje por el lanzacabos. Muy bien. Ya está muy bien. Déjate caer y ve a donde la cabina esa de antes para meter las tarjetas. Sí, señor. Menos mal que me he enterado yo mientras tú estabas... Sí, yo estaba mirando. Y ni siquiera es de mis favoritos. Bueno, me gusta mucho, pero no es de mis favoritos. Hombre, pero se agradece mucho verle aquí. Sí. Has tardado. ¿Me echabas de menos? ¡Ay, odio su voz! Estás mejor callado. La puerta de seguridad de abajo está abierta. Adentrémonos más en el dirigible. Claro. No queremos hacer esperar más al gigantón fugitivo de Bora Hombres. Sí, llame. Sí, te va a seguir si avanzas. ¿Me sigue? No, sí. Espera. Ahí viene. ¿Chara, chara? No, aquí no pasa. ¡Buah, tío! Mira, Bruce, creo que has fumado demasiado gas del medio. Tú no eres Robin, tío. ¿Cómo se nota que ya no mola? Y se sube ahí en la barandilla. ¿Dónde hay que ir? Recto. A ver, antes había una puerta por la que no podías pasar. No has enterado de nada. Por ahí. Ni nada. Menos mal que nuestros suscriptores y visitantes... Sí se han ido enterando. Vale, Diego. ¿Cómo va a terminar esa frase? Sí se han ido enterando. A ver, sigue, sigue. Él te va a seguir. No te preocupes por él. Es que es un poco ortoli, ¿sabes? No se ha agachado cuando él me ha agachado. No las pilla. Vale. Vamos para arriba. Digo, para abajo. En este caso. Vale. Seguimos al sujeto hasta su guarida. Situada bajo el paro de Founders Island. Sufrió lesiones menores durante su captura. Por suerte, las heridas no impidieron que se le hicieran pruebas. El factor de curación regenerativa de la criatura es asombroso. Las lesiones superficiales se retiran instantáneamente y la mano del sujeto se retiran en general 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 se han planificado cirugías para comprobar si la regeneración se puede acelerar. Estamos realizando pruebas en humanos y nuestro próximo paso será estabilizar el ADN recombinado. Hay mucho trabajo por hacer. Además, la fisiología del sujeto se altera. Posiblemente como respuesta al traumatismo, los sedantes son cada vez menos efectivos. A nuestro pesar, debemos considerar su ejecución. Espero que se coma al alcalde. Al alcalde. Al alcalde y al alcalde de gota. Ya está, se ha terminado la reproducción. El alcalde experimentaba con cocodrilo y con otros prisioneros para convertirlo en barba. Y cocodrilo quiere venganza. No puedo echárselo en cara. ¿Qué es eso? Esto es donde lo tenían. Ah, es verdad. Ahí está Nightwing como haciendo que hace algo mientras hace tiempo hasta que tú... Ah, esto es lo de Andy. ¿Tú qué estás haciendo? El diseño de Killer Croc es diferente al del Asylum y el City, pero en este caso se justifica porque se supone que el tío va mutando. ¿Eso son bichos de verdad o es el gasto en miedo? Nunca me había fijado. Estos son bichos. Son bichos, son bichos de verdad. Si el gasto en miedo no lo tenemos. Claro, pero eso es lo primero que he pensado. Ya sé, no puede ser. Es que estarían experimentando. Con bichos también y se han roto las cosas al caer. No sé, a lo mejor hay algo aquí que... Usa el modo detective porque... Ya, no, es que estaba inspeccionado en derrogar. Eso es. Y eso, se justifica. En los cómics también se justifica el cambio de diseño porque supone que va mutando con los años. Por eso en Origins... También estaba así como muy humanizado. Ajá. Que es una manera de justificar un cambio de diseño porque les apetecía. Sí, porque, bueno, en el de Rindler han pasado. Eso es. Pero bueno. Uy, esto da un poquito de... No quiero liberarles. Quiero que te mates. Pobrecito. Es que se lo han liado. Mira, mira, mira. ¿Has visto? El traumatismo agrava tu mutación. O sea, que cuanto más le demos, más va a mutar. No, pero me refiero a eso, que hacen referencias a que tiene una mutación que es progresiva, ¿sabes? Mira a Lesley, le han hecho esta tripa. ¡Quítate del medio! Es que es lo peor. No quiero pegarles. A ver, ¿cómo hago yo esto, por cierto? Ah. Ahí, ahí, ahí. No, pero ahí no. No, eso no. Avanza, avanza. Ah, por ahí. No, no, no. Por ahí has venido. Claro. Pero avanza. Ha habido un bug ahí, no sé si lo habéis visto. Se ha desplazado uno en el aire. Avanza, avanza. ¿Pero por qué no quieres ir por el único lado que es el que es? ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! Porque no lo veo. Pero ¿cómo no lo ves, tío? ¿Tío? Ahí, una rejilla. Acaba con cocodrilo asesino. ¡Ah, no lo había visto! Sí, darle un botón. Es que no quiero acargarme. Tampoco lo vas a conseguir. Me lo merezco. Bien hecho, cocodrilo. ¡Me lo merezco! Bueno, a ver qué pasa, ¿no? No sabes cómo se pega un cocodrilo asesino. ¡No, no sé, pero huyendo! ¡Corre, corre, corre! La verdad es que no me acuerdo yo. Bueno, ya me acuerdo. ¡Corre, corre, corre! ¡Sale de ahí, soledad! Esto es un Vayne, ¿vale? O sea, esto es un... ¡No, no, no fuera de ahí, tío! ¡No te acerques a él! Creo que recordar que tienes que cargar la eliminación dual y aplicarla a él, al cocodrilo. ¡Oh, tío! Creo. Vale. ¿Sí, no? Sí, vale. Sí, sí, sí. Vale, como... Cuidado, ¿eh? Vienen combos. Como en el... En el delce de Badger. Ah, no, no me lo digo es como salvo, tío. ¿Qué pasa en el delce de Badger? Ah, con los... Con el Joker y Harley, sí. Era parecido. Eh, ¿y cómo se agradece que recuperen a Nightwing, en una de las... De los DLCs, para... Eh, una pregunta. Entonces... Combina... Eh... Sí, pregunta. Tengo que... Hacérselas todas a él. Todas las eliminaciones duales que puedes. Y no me voy a quedar sin rivales para cargar, ¿no? En teoría, no. No me ha pasado nunca. Sería una faena. ¿No me ocurre de ahí? Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Muy bien. Vale. Eso me estresa un montón. Eh, pega. Esquiva. Esquiva. Pega. Esquiva. Muy bien. Pega. Esquiva. Muy bien. Ya, yo estoy flipando también. Esquiva. ¡Cómo volan, señores! Vale, uno más. Habrá que hacer esto otra vez, ¿vale? Todo este combo. Con la siguiente eliminación dual que le hagas, yo creo que ya cae. Vale, vamos a ver, señores. Fuera, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Sí, es verdad. Es muy Vayne. Te tira cosas y... Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. Bueno. Eliminación dual ya la tienes, ¿eh? Uy, creía que le habías dado uno cualquiera. Vale, bien. Yo también. Pegar. Esquivar. Muy bien. Qué habilidad. Esquivar. Bien, 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 bien. La vida va cayendo y yo creo que ya muere, ¿no? Esquivar. Esa es cosa tuya. Tienes que mirarlo tuyo o no puedo. Sí, sí, yo creo que muere ya. Esquiva. Le queda un puñetazo, vamos. Tío, muere ya. Es que le han cogido la cola, pobrecito. Espera, espera. Vaya paliza, chavos. Es que no hay otra manera, ¿sabes? ¡Oh! ¡Guau, chavos! ¡Qué guapada! Bueno, pues no has terminado. Ahora sí necesitas que se acaben. ¡Me lo he comido! Te has relajado. Eh, ¿qué le haces a mí? A mi Psykik. ¡Hombre! Ahora ya puedes eliminarlos directamente. Muy bien, ¿ya está? Vale. Pues, lamento decirte que tienes que liberar al Alkaïda para seguir con la misión. ¡Aquí acaba el episodio! No es santo de tu devoción, pero... No quedabas. Tío, ¿sigues sin agachar? No sé, o sea, no sé para qué me tiene aquí al lado si no se agacha. A ver, pero una bronca le va a caer, ¿eh? ¡Ah, vale! Creo que decías a Nightwing por no agacharle yo. No, no, va a caer. ¿En serio? Ojalá te coma. Ojalá te coma, Badmas. Ese monstruo merece que lo despellejen. Aquí solo hay un monstruo. ¡Estás loco! ¡Quítame las manos de encima! Experimentaste con él. Torturaste a esos hombres. No esperes que te suplique clemencia. Yo no perdono. Y te doy un cabezazo. ¿En serio? ¿Cómo vamos a sacar a Cocodrilo de aquí? Vico Samba, ¿vale? Sí, es verdad. Transición en negro. ¡Elipsis! No, hombre, se lo llevan en el avión. Eso lo usamos para cuando le conviene el guión. ¿En la batalla? Adiós, va, con el croc. Adiós, adiós. ¿Y a dónde se lo llevan? Pues a dónde se lo van a llevar. ¿En serio? ¿El CGPD? Claro. Es que no han aprendido nada. Oh, tío, llévalo con Flash o Superman, por favor. Usted es muy fastidiado. Hay mirares, como van ahí con arpones. Sí, electrificados, ¿no? ¿Cuánto tiempo, hombre lagarto? Hay que ponerse al día. Te comió la mano. Tu misionero, Cass. Claro. La justicia. ¿Qué? Venga, muerdo mucho más tocho. Cass no se acojona, ¿eh? En el cómic sí que está como... Le tiene miedo aquí en el croc. ¿No te lo has leído tú, no? Arkham Asino. No, no. Sí, ¿no? El del gran tiburón blanco. Ah, sí, sí, sí. Que es cuando le quita la mano. ¿Cómo consigues ver el cuadro completo, Batman? Mi trabajo consistía en proteger el país y a ti te preocupan más esos animales. ¡Ah! ¿Estás loco? ¡No me pongas junto a ese monstruo! ¡Sácame de aquí! Ah, todo el mundo le llega. ¿No te has dado cuenta de que estabas desde un principio? ¿Has empezado a hablar? Me han metido con los presos, ¿eh? Si te fijas. Con los presos con los que ha experimentado. Eso me gusta. Pero a ver, este tío no se ha dado cuenta. Cuando ha empezado a hablar. De que había... Ya. Se ha dado cuenta como de repente. ¿Sabes? Es como... Hello. A ver, vamos a ver. Vamos a ver con lo que gusta. A ver, con lo que gusta. ¿Si quieres que te parta la cara? Bueno, te van a dar una buena ahí... A ver, ¿se puede hablar con el coqui? Sí. Todavía sabe hablar. Por cierto, me gusta más la voz de este. Del Alkaide para Nightwing que era de Nightwing. Me pegaría mucho más. Lo que te pasó no estuvo bien. Pero has matado gente. Y debes pagar por ello. ¿Cuánto paga el Alkaide? También responderá por sus crímenes. No. Morirá. Todos moriréis. Dios, qué miedo. Y esto, a ver si es especial. Tengo una pregunta. En el sitio este en el que... En el que tienes que hacerte un millón y medio de puntos o algo así para... En una lucha contra el cocodrilo. ¿Está ambientado en algún sitio o simplemente es combate? Está ambientado en el Salón Iceberg del pingüino. Y está como también el pingüino como ahí jaleando a sus estos. Entonces, se refiere a un DLC que es un mapa de desafíos en el que para desbloquear un logro del juego tienes que alcanzar un millón de puntos. Creo que era un millón de puntos, que es una bastada, ¿vale? Luchando contra distintos enemigos que van viniendo de todo tipo. Pues los grandotes, con porras electrificadas, con cuchillos y tal. El escudo, todo. Vamos, todos. Los médicos, los ninjas, todo el mundo. Cuando llegas a un millón de puntos, sale Killer Croc. Viene Nightwing. Y le tienes que derrotar. Una vez derrotas a Killer Croc, desbloqueas el logro. Es un logro que tenemos y eso ya lo enseñaré. O sea, pero no es historia. No, es un mapa de desafíos. Ah, ok, ok. Así que nada, espero que os haya gustado la lucha contra Killer Croc. Ahí veis que nos quedan solo dos. Bueno, no sé por qué no está terminada la de Killer Croc. Porque está señalada, ¿no? A ver, señala otra. Bueno, no lo hagas, que si no, no se va a activar algo. Vale, el caso es que están dos terminadas. Nos queda la mitad. Nos veremos... Estoy mirando. Basta. Basta, basta, basta. Nos veremos en la siguiente. Así que nada, si os ha gustado, recordad que podéis suscribiros. O podéis darle al like. O si queréis, pues podéis dejar un comentario. Pues yo deseo compartirlo, lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Batman Arkham Knight, temporada de la infamia. Adiós. Bye, bye.